hola amigos cómo están hoy voy a hacer el modelo de la mascarilla kn 95 es súper fácil sólo tomamos muy pocas medidas y se hace rápido y fácil y es una mascarilla muy cómoda la voy a hacer con tela navideña tengo un rectángulo de 25 centímetros por 10 centímetros que pues va a sacar el molde en papel pero lo pueden hacer directamente en la tela voy a medir 7 centímetros y medio en la parte de arriba del papel doblado y el lado izquierdo voy a medir de abajo hacia arriba 6 centímetros y de la del izquierdo hacia la derecha voy a medir tres centímetros y medio y de esta medida hacia arriba voy a medir centímetro y medio y ahora de izquierda a derecha con el papel doblado voy a medir 10 centímetros y aquí va línea recta aquí otra línea recta y ahora con un plato mediano o un plato grande de punto a punto voy a hacer una línea curva como se dan cuenta son muy pocas las medidas que hay que trazar en estas esquinas las voy a redondear un poquito y nos queda así el molde voy a utilizar esta tela de algodón navideña y también voy a utilizar tela blanca marco el molde y lo recorto dejando más o menos un centímetro centímetro de margen para costura doblo y voy a coser por esta parte y 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 más o menos una línea recta de ésta de éste es de esta punta esto es para más o menos para marcar dónde va el cordón elástico pero aquí riacen el cordón elástico se me olvidó colocarlo antes de coser las dos las dos partes pero no la voy a desbaratar lo que lo que hice es abrir un poquito desbaratar un poquito de costura donde va a ir el hilo y con esta aguja y y como se da se pueden dar cuenta se me olvidó colocar el cordón elástico antes de haber cosido las dos partes y este cordón había que colocarlo a en medio de las dos telas antes de pegarlas pero no importa esto tiene solución es muy fácil no hay que desbaratar solo desbarato un punto donde va a ir el cordón y luego con esta super aguja grande paso por ahí el cordón por los huequitos paso por este y saco donde va a ir el otro la otra punta mira que fácil ahora lo que hice ahí fue pasarle la máquina coser y ya ahora ahora para sujetarla bien la nariz esto lleva por fuera el el alambrito tengo este o tengo este otro que los venden en amazon pero si no tienen podemos usar esto que se llama limpia pipas y para que nos quede más firme entonces doblamos enroscamos damos vueltas y vueltas de esta manera nos va a quedar y más firme si no encuentran los alambres para colocarle a las mascarillas pueden usar estos limpia pipa por fuera se pega con silicona caliente pero conmigo tengo esta barrita metálica entonces la voy a colocar y 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 así de fácil hacemos esta linda mascarilla y y y y y y y bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por ver mis videos gracias por suscribirse gracias por compartirlo pásenla muy bien muchas bendiciones y hasta pronto y 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